Arranca las competidoras de la primera competencia en Santa Anita Par. La partida es mala para el uno, se queda en el último puesto. Saltar rápidamente la yegua Unruiting Coe a tomar la punta. Ataca por la parte externa, Majesté Gigi. Y viene a presionar y la desplaza en el tercero, Curly Star. En el cuarto, por la parte interna, intenta acercarse, Liberalins. Luego se queda la número cuatro, Bonita Leona. En el sexto lugar, por fuera, Doble Fantasy. Más atrás aparece en el séptimo, la yegua, Sheerl Albert. En el penúltimo está Optimus. Mientras que la número tres, Roses Art Blue, está en la última colocación. Ahora pasando al penúltimo, 21-1. El primer cuarto, Emilia, domina Majesté Gigi. Insiste para el segundo, Unruiting Coe. En el tercero se queda Curly Star. En el cuarto, Bonita Leona. En el quinto, mejora por fuera, Doble Fantasy. En el sexto está la yegua, Liberalins. Por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par. Es la primera competencia de la semana. Unruiting Coe pasó a la punta. Se lanza la favorita, Doble Fantasy. Contra la puntera que se defiende, Unruiting Coe. Está adelante con Tiago Pereira. Presiona por la parte externa, Doble Fantasy. Para el segundo, pero está a unos tres cuerpos. Les va a ganar el cinco. La pupila de Jorge Periván con Tiago Pereira. Y no puede perder. Ganó Unruiting Coe, número cinco. Segundo, Doble Fantasy. Tercero para el tres, Roses Art Blue. Cuarto, Bonita Leona.